Y de nuestro corazón surge una nueva canción de adoración a ti Señor Se oye una nueva canción En cada pueblo y nación Es el clamor de un corazón De adoración por ti Unidos a una sola voz Que se levanta en gran pasión Es el clamor de un corazón De adoración por ti Vino el cordero inmolado Su nombre es glorificado Entre los pueblos exaltado Por siempre y siempre Por siempre Por siempre y siempre Por siempre Se oye una nueva canción En cada pueblo y nación Es el clamor de un corazón De adoración por ti Unidos a una sola voz Que se levanta en gran pasión Es el clamor de un corazón Es el clamor de un corazón Por siempre y siempre Por siempre Por siempre Por siempre y por siempre Por siempre y siempre Por siempre Por siempre Por siempre, y siempre, por siempre Por siempre, y siempre, Por siempre